Salud TV Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en otro programa de Salud TV En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante que es muy frecuente en la actualidad que tal vez antes no lo veían o no se veía mucho o incluso no se hacía el diagnóstico en cambio actualmente ya el diagnóstico se está haciendo cada vez más y por eso se ve que la enfermedad es más frecuente Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca Obviamente estamos hablando de niños pequeños desde que nacen hasta más o menos los dos años de edad que es donde más frecuentemente se da son los niños que son alimentados con leche o con fórmulas infantiles que están elaboradas a base de leche de vaca Para entender más el problema vamos a ver que la leche ya sea la leche materna o la leche de vaca o la leche de algún otro mamífero Todas las leches están compuestas en primer lugar de lactosa que es como quien dice el azúcar de la leche Aparte de eso contiene proteínas Dentro de la proteína más importante está la caseína Y también la lactoglobulina que son un montón de proteínas Además tiene inmunoglobulinas que son defensas que la mamá puede transferir a su bebé Y un montón de componentes más que hay en la leche materna El calcio, las vitaminas y todo lo demás Pero son un montón de componentes Pero para que ustedes me entiendan Que una cosa es muy aparte la lactosa Que es el azúcar de la leche Y otra cosa muy diferente son las proteínas que la leche contiene Que son otros componentes diferentes Dentro de los componentes El componente encargado, el responsable de la alergia es la proteína Entonces no precisamente la proteína de la leche de la mamá Sino va a ser la proteína de la leche de vaca Por eso se le llama alergia a la proteína de la leche de vaca Para evitar este problema realmente como siempre lo hemos aconsejado Es que los bebés sean alimentados Durante los primeros 6 meses de vida Con leche materna exclusiva Pero como yo sepa que no siempre es posible esto Por las mamás que trabajan o que tienen algún otro que hacer Siempre necesitan dar leches infantiles Entonces no todos los bebés Aproximadamente hablan de un 2.5% 2.5% de bebés Padecen de alergia a la leche de vaca Porque hay otros bebés que van a tomar su leche normal Y nunca van a tener ningún tipo de problema ¿Por qué se da esto? Realmente esto tiene mucho que ver con factores hereditarios Ya que si el papá es alérgico La mamá es alérgica Los abuelos han sido alérgicos Los hermanos son alérgicos Entre más personas alérgicas tenga este bebé Más va a ser el riesgo De padecer alergias Y no solo alergias intestinales Va como vamos a ver más adelante Los órganos afectados por la alergia a la leche de vaca Está la piel Los intestinos O sea todo el sistema digestivo Y el sistema respiratorio Que son los 3 órganos más afectados Con esta alergia a la leche de vaca Dentro de los problemas hay algunos problemas que son agudos Y otros que son crónicos Que esto va a depender del tipo de alergia Que el paciente vaya teniendo a esta proteína Que pueden ser por ejemplo urticarias O sea las alergias en la piel Rash, urticarias Y todo este tipo de problemas alérgicos en la piel Que estos pueden ser agudos O también se pueden volver crónicos Entonces hay que tomar muy en cuenta esto Porque cuando un niño toma leche de bote Y empieza a presentar problemas alérgicos de la piel Hay que ir pensando que este niño No vaya a ser alérgico a la proteína derecha de vaca Luego vienen los problemas respiratorios Que son aquellos niños que Padecen mucho de problemas respiratorios Como rinorrea O sea moquitos en la nariz Tos crónica Tos seca Se mantienen congestionados Y a veces uno no encuentra la razón Por la cual les pasa esto Entonces también estos niños Hay que ir pensando en alergias a la leche de vaca Y luego los problemas gastrointestinales Que tal vez son los más comunes Y los más serios Ya que estos van a causar alergia en el intestino Esto va a causar inflamación adentro del intestino El intestino ya inflamado empieza a sangrar Por eso es que dentro de los síntomas gastrointestinales Están las diarreas crónicas Cólicos El reflujo Niños que no ganan peso Incluso vemos popó Con ligas con moco Ligas así de moco Ligas con sangre Incluso pueden llegar a defecar sangre Estos niños pueden llegar a tener anemia Por las hemorragias intestinales Que va a causar esta leche Y luego también va a afectar en su crecimiento y desarrollo Van a empezar a desnutrirse A crecer poco No ganan peso Y a tener otro tipo de problemas Entonces es importante hacer el diagnóstico temprano De este tipo de problema De la alergia a la proteína de vaca Luego viene ya el manejo Va a que en el manejo de estos pacientes Vamos a tener que hacer el diagnóstico principalmente Entonces para el diagnóstico Hay varias formas de hacerlo Realmente no hay algo bien concreto Simplemente lo que podemos hacer Es quitar la fórmula Que está tomando el niño Cambiarla por otra Dejarle una dieta estricta a la mamá Ya que también los niños Que son alimentados Solo con pecho También pueden tener alergia A la proteína de vaca Pero muchos dirán Pero como puede ser posible esto Si no está tomando leche Porque lo que pasa Es que cuando la mamá consume lácteos Si la mamá consume leche Queso, crema O todos los productos lácteos Pequeñas o mínimas cantidades De esta proteína De lactoglobulina Que es la que causa la alergia Que es un componente De la leche de vaca Esto puede salir En la leche materna Debido a lo que la mamá Está consumiendo Entonces Incluso un bebé Que esté alimentado Solo al pecho Puede tener alergia A la proteína de vaca Debido a la leche Que la mamá consume Entonces También cuando uno quiere Hacer el diagnóstico Hay que decirle a la mamá Que suspenda Todo lo que son productos lácteos Para ver si con esto El niño mejora Si en dos semanas El niño mejora Es porque Tenemos un diagnóstico Luego podemos hacer Exámenes de laboratorio En sangre Medir los niveles De inmunoglobulina E Específica Hacia esta Lactoglobulina Podemos también Hacer exámenes De heces Que la mayoría De niños Que tienen Un guayaco positivo O sea sangre En el popó Se va a sospechar Que tengan alergia A la proteína de vaca Entonces Es importante esto Luego también La mayoría de niños Cuando se les detecta O si estamos ya seguros De que es alergia A la proteína de vaca Entonces el manejo Va a ser Si toman leche de bote Hay que dejar Leches altamente hidrolizadas Y la dieta de la madre Va porque también Va a tener que seguir Con su leche materna No podemos quitarla Pero entonces La mamá puede seguir Dando el pecho Pero con una buena dieta De eliminar Por ejemplo Productos lácteos Para evitar La alergia A estas proteínas Otro de los De los factores También importantes Y que también Es uno de los Factores más Comunes Que pueden provocar Alergia Está el huevo También hay que evitar En la dieta materna El huevo Los mariscos Por el pescado Que son Tal vez Los alergenos Más comunes Entonces hay que evitar Todo eso Y luego Es algo bien importante Que también quería Recalcar Va que las Las leches Que son altamente Hidrolizadas O las fórmulas Elementales Que están hechas Solo de aminoácidos Y por lo tal No contienen Proteínas de vaca Son Bastante caras El precio También es Muy diferente A las fórmulas Normales Y el sabor Que también va a ser Un poco diferente Entonces por eso Es que hay papás Que hemos tenido En la consulta Y que no aceptan Este tipo de leche Porque dicen Que es muy fea Que es muy cara Que no la pueden mantener Pero realmente Es lo único Que va a salvar A sus niños Y atenderlos De una Con una salud Adecuada Porque no hay Ninguna otra Fórmula Que se pueda Dar Luego No hay que confundir Como al principio Lo dije Bueno Hay que confundir Porque muchas mamás También me han dicho Mire yo esta leche Ya no puedo Y todo Mejor Sabe que Porque no hacemos Una cosa Mejor dejemos Leche sin lactosa Que yo creo Que eso le va a ayudar Y no es cierto Porque La leche sin lactosa Sigue siendo leche Como ya les expliqué La lactosa Solo es un azúcar Que contiene la leche Pero contiene De más proteínas Entonces Si uno da una leche Sin lactosa Le sigue dando Proteína de vaca Y no está quitando nada Entonces El niño va a seguir Con el problema Incluso va a empeorar Entonces no hay que confundir Estas dos situaciones ¿Verdad? Y luego El pronóstico Que como les decía Estos niños Tienen muy buen pronóstico Por lo general Después de los dos años La mayoría De estos niños Van a estar tomando Leches normales Porque es un problema Que si uno lo controla A tiempo El niño disminuye Su alergia Crece Más o menos al año Ya puede uno ir dando Leches Más o menos Como una Leche Parcialmente Hidrolisar Y tal vez A los dos años El niño ya está Consumiendo leches Enteras Entonces no es Un problema Totalmente Incurable Sino El niño poco a poco Va desensibilizándose De este problema Y en el futuro Puede consumir Leches normales Entonces Espero que Ustedes en su casa Tengan mucho cuidado Con este tipo de niños Cuando vean Problemas alérgicos De la piel Problemas respiratorios Muy comunes Problemas intestinales Cólicos Lo que a ustedes Le llaman pujo Heces con oco Heces con sangre Que tomen Sus precauciones Consulten a tiempo Con su pediatra Para hacer el diagnóstico Y si es Que el niño Resulta alérgico A la proteína de vaca Pues hay que tratarlo Tomar las medidas Correctivas Y realmente El problema Es bastante Curable Y mejorable Si el paciente Y la mamá Hace todo lo que se le indica Me dio mucho gusto Estar con ustedes Espero que les haya servido De bastante el tema Y los espero En mi clínica privada Para resolver Sus problemas de salud En clínicas Medisur En la calle Del colegio Benson Donde gustosamente Les atendemos Salud TV En el segmento De pediatría Tuvimos la participación Del doctor Gerson Ramírez Ramos Pediatra Quien se especializa En recién nacidos Durante el parto Control del crecimiento Y desarrollo Administración de vacunas Atención del niño Enfermo Y hospitalización Y todo lo relacionado Con la niñez Y adolescencia Les surtimos su receta Con medicamentos A muy bajo costo Laboratorio clínico Y para su mejor comodidad Atendemos a pacientes Afiliados al seguro EPSS Ubicados en la clínica Medisur En 4ta avenida 6-115 Zona 2 Cantón Victoria De Malacatán San Marcos Reserva tu cita Al 4044-3055 Y 4726-4301 Dr. Gerson Ramírez Ramos Pediatra